Se levanta en el mar de mi bandera, con un sol entre cérfilos y crinos. Muy adentro en el templo de mi veneración, hoy me siento contento de actir mi corazón. Es mi bandera, la enseña nacional. Son estas notas que canten como ancianos, desde niños sabremos venerarlas, y también mostrando vivir.